Tu melena alborotada y tus ojos de rubí Me tienen loco de amor, me estoy muriendo por ti Tu melena alborotada, tus labios de cara de mesín Hacen parte de mi alma que convertes muy feliz Linda muchacha llanera, perfumada y alelí Le das tu belleza llano, de ruñón donde nací Tu fragancia celestero, donde lágrimas perdí Eres soga y botalón que no me dejan partir Tu sonrisa es el camino, el que siempre recorrí Es el bongo de espadilla que tantas veces viví Es canto de cabretero, con el que me sumerguí Cruzando ríos crecidos, en pleno invierno de abril Tu cuerpo de palma real, me dan su embrujo sutil Si con verte caminar, me embriago de frenesí Tus huellas en el sendero, que me llevan al jardín A donde este amor llanero goza de principio a fin A donde este amor llanero goza de principio a fin Por eso en el llano tengo el corazón Es un paraíso repleto de amor Con una llanera muy feliz yo soy Mi hogar es cariño, es una canción El amor de una llanera de todos es el mejor El amor de una llanera de todos es el mejor Son ranchos de palma, cana y botalón Me dan los esteros, paleta y garzón Luna y morichal son la ribazón Mi vida es tu vida, mi amor es tu amor Por eso es que el llano es llano y sus mujeres un sol Por eso es que el llano es llano y sus mujeres un sol Mujer de mirada dulce y sonrisa de marfil Cadenciosa angelical, me encanta tu sexapil Cuando te miro pasar, enamoran más hostil Trinan las aves canoras, por tu gracia juvenil Tu estampa diosa llanera, mi ser hace sucumbir Mirarte entre la majada, de pasión siento morir Cuando domina una res, y a un potro pones a mil Esa es mi casa, nareña, pertinas, linda y febril Cuando deja tus sabanas, todos me pueden oír Recostado en la barranca, haciendo versos por ti Esperando tu regreso, miro las aguas venir Y le pido al caramero, traerte de vuelta a mí Paso la noche en vela, casi no puedo dormir La paso meditabundo, siento mi cuerpo gemir Este pobre corazón, ya no puede resistir La soledad es mi tormento, a que tú le pones fin La soledad es mi tormento, a que tú le pones fin Por eso en el llano tengo el corazón Es un paraíso repleto de amor Con una llanera muy feliz yo soy Mi hogar es cariño, es una canción El amor de una llanera de todos es el mejor El amor de una llanera de todos es el mejor Sorracho de palma, cana y botalón Medano, setero, paleta y garzón Luna y morizal, zona ribazón Mi vida es tu vida, mi amor es tu amor Por eso es que el llano es llano y sus mujeres un sol Por eso es que el llano es llano y sus mujeres un sol